El retiro de Monacherio con el doctor de Toni. Buen día, buena guardia. Está vacío. El tema es que si cae un cable, va a llegar a pegar la cosa que duele. No se sabe lo que dice. Ahí te va a estar filmando, Fabricio. Así que va a venir a desarrollar aquello.